hola hola mis crayolas bienvenidos a disfrutar con lila y rumbo a page arizona y nos encontramos que está cerrado está detenido el freeway así es de que parece que es una hora de retraso el estar aquí así es de que miren súper súper ocupado todo va lento mala suerte y pues bueno mala suerte porque se nos atrasó el camino así es de que vamos atrasados y pues está muy lento así es de que pues ni modo estas cosas pasan y tener paciencia el chiste es llegar bien a nuestro rumbo acá ya están peleando miren ya están peleando la desesperación de la gente se entiende verdad pero pues cuando no hay nada más que hacer calma calma que no funda el pánico ni el estrés ni el nervio miren nada más lleno lleno ni modo ahí vamos a ver hasta qué horas uno pone y dios dispone miren salimos de casa desde las doce y media del mediodía y pues ahorita son las cuatro y media de la tarde y no hemos podido llegar a donde queríamos llegar porque el freeway está cerrado el 17 estaba cerrado y tuvimos que parar aquí bendito dios pudimos llegar aquí a esta tienda después de andar buscando rutas buscar caminos cuatro horas esté buscando por dónde salir estamos súper estresados no hemos comido desayunamos cualquier cosa en casa y pues salimos de casa a las doce y media así es de que paramos aquí en esta frase agarrar pollito de la tienda y agarrar algo para comer en el camino porque no hemos aventajado nada salimos y llevamos cuatro horas perdidas cuatro horas sin poder hacer nada así es de que pues ya vamos a ver si podemos si ya está abierto el freeway a ver si ya ya podemos avanzar porque estamos a la deriva estamos nada más como a 30 minutos de casa o sea pueden creer cuatro horas perdidas este sin poder aventajar nada miren yo me bañé saliendo de casa tuvimos una aventura en un camino de terracería que según nos iba a llevar a una carretera fue una aventura pero no grabé porque estábamos preocupados y las llantas así quedaron de donde agarramos el camino de terracería y miren nada más como quedaron las llantas no llevábamos la salida pensábamos yo pensaba pedir ayuda ya por helicóptero pero gracias a dios pudimos salir así de que ahí vamos a seguir así que les esperamos que todo vaya bien y 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 los cambios de panoramas así de curiosos los cambios y pues se disfruta cada escena diferente y 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 así es que vamos a ver qué es lo que es aquí ¡Gracias! 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 Por fin vamos llegando a Page Después de haber salido de casa 12 y media llegamos 8 y media cambió una hora y escasal aquí nos cambió una hora así que ya vamos llegando por fin estamos llegando mi niña ahí está sentada se me levantó yo, aquí ven usando esta maleta así es de que me llamo aquí vamos a ver cómo está la letra de Lutal y vamos a checar bueno, miren aquí está la barrita para por así venirse a platicar y a desayunar así es la sala aquí así está aquí el para desayunar el comedor está sencillo pero como ahorita ahí está cerrado así es de que pues vamos a ver tienen aquí el cafecito ahorita ocupamos un cafecito también así es de que ya que estamos aquí vamos a aprovechar y preparamos un café miren los cups vienen todos así con su bolsita con los están protegidos aquí pues tienen las cosas toallitas azúcar su crema vamos a hacer un tip así de aquí vamos a ver ahí está ahí está ah primer café del día después de oh my gosh no, no este día se fue pesado pesado pero bueno después de las 12 12 y media que salimos apenas estamos llegando 10 y media de la noche oh no bueno vamos a echarle su cremita y a mi me gusta 3 ok pero como no puedo mmm con una mano ahí está no es es leche no es mmm no es coffee made yo quería coffee made pero bueno esto es lo que hay así es de que lo que hay listo listo ok vamos a echarle 2 de azúcar es lo que yo voy a poner ok ahí va espero y me quede buen sabor vamos a ver ok vamos a probar miren mmm mmm me falta algo más de azúcar así es de que le voy a poner miren yo trae el cubrebocas porque está haciendo mucho aire está frío así es de que no me quiero enfermar porque de por si ando un poquito ronca entonces vamos a echarle más azúcar ok aquí vamos primer piso nos tocó vamos a ver cómo se ve el hotel así es de que la habitación es la 117 vamos a ver qué encontramos huele rico sí huele limpio listo aquí vamos entrando vamos a ver esto a ver vamos a ver ¡Gracias!